Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel con las condiciones del tiempo para hoy, viernes 12 de agosto del año 2022 en la República Dominicana. Para hoy tendremos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocada por onda tropical y vaguada. Desde las primeras horas de la mañana se observan concentraciones nubosas cargadas de humedad que provocan chubascos locales con tormentas eléctricas hacia las localidades de las regiones noreste, norte, noroeste, incluido por el paso de una onda tropical por el territorio nacional. Además de la interacción de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la tropósfera. Estos aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento se estarán intensificando en hora de la tarde hacia otras localidades del país, especialmente hacia el litoral costero caribeño noreste, Valle del Cibao, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana en nuestro pronóstico día sábado la onda tropical habrá salido de nuestro territorio, sin embargo la humedad dejada por la onda tropical y la incidencia de la vaguada mantendrán condiciones favorables para que continúen produciéndose aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento hacia las localidades de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. En ese sentido la ONAMé informa de una vaguada asociada a una baja presión ubicada en el centro norte del Golfo de México, justo frente a la costa de sureste de Luisiana, con movimiento hacia el oeste-suroeste, la misma presenta un potencial bajo del 10% para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Las temperaturas seguirán calurosas por lo que se recomienda evitar la exposición al sol durante periodos prolongados entre las horas 11 de la mañana y 4 de la tarde sin protección. Ingerir suficientes líquidos y vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros. Para hoy, y en resumen, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre poblados de Dajabón, Santiago Rodríguez, Ato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, extendiéndose hacia otras provincias a medida que la onda tropical se desplace sobre el país. Estas son las informaciones sobre el estado del tiempo en la República Dominicana, hoy viernes 12 del año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!